Pero, y cuando le ponen letra, entonces surgen los himnos. Y los himnos nacionales, pues, ¿qué es lo que narran? Una gesta heroica de unos ejércitos más o menos organizados que se dieron a la aventura de la guerra. Llaman a la acción, pero una acción rápida. Ya hay sus batallas para otorgarle la libertad o darle la libertad y la independencia a sus pueblos. Y naturalmente para que sea un himno nacional tiene que terminar o adornarse con la palabra triunfo. Ganamos, porque si no, no hay independencia. Y ha habido en la historia preciosidades, por ejemplo, La Marselleza y muchísimas otras que son magníficas. Sí, normalmente los signos son heroicos, porque eso es lo que se trata de transmitir. Y además, tú sabes, pomposo. Tiene que tener trascendencia esa música, porque va a ser por mucho tiempo. Bien, entonces tienen un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Sí, sí, muy bien. De apoyo. La música también puede apoyar imágenes. Y el concepto es exactamente el mismo. Los verbos que mencionamos, fortalecer, reforzar, etcétera. Entonces, oigamos un extracto, porque lo que podemos poner son extractos. Claro, por el tiempo. De, sí, 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 de esta música que muy posiblemente ustedes reconozcan. Y yo quisiera que hicieran ustedes el ejercicio en casa de qué les expresa esta música, qué les transmite. Tú también. Sí, yo también. Vamos a ver qué te transmite. Espera. Por ahí. Suspenso. Suspenso. Muy bien, Mónica, va caminando por el camino. Wow. Marcha, rapidez. Sigue el suspenso. Peligro, misterio. Misterio. Muy bien. Algo se acerca. Sí. No hay duda. No hay duda. Incluso un poco de impaciencia. Wow. Viene el desenlace. Sí. Bueno, fíjate. Quizás ustedes en la casa han reconocido, no sé si tú lo has visto, que ese es el tema de la película Tiburón. Sí. Hace muchos años, eso en los años 70. Sí, claro. Y efectivamente, tú dijiste muy bien, suspenso, peligro. Algo va a ocurrir. Sí, algo va a ocurrir. Porque con ese bum, 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 que lo ponen creciendo John Williams. Bum, 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 bum. Ahí va a ocurrir algo. Sí. Hay una tensión detrás. Sí. Y fíjate que no es. Por eso es tan importante la música en el cine. Bueno, tiene un premio de la Academia destacado para la mejor música, de manera que no es poca cosa. Pero fíjense que John Williams, que es el compositor de este tema, de la película Tiburón y de muchísimos otros, porque él ha compuesto mucha música para cine, pone el sonido en la parte baja de la orquesta. Son los bajos de la orquesta y los timbales. Bum, 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 bum. Sí, sí, sí. Es cierto. Es decir, es grave. Profundo. Claro. Pero, si es que el monstruo va a emerger de la profundidad, no es casual. Eso está pensado así. Y por eso dices que apoya una imagen. Claro. Hay buenos apoyos. Claro, ¿eh? Tú te imaginas esto. Es cierto. Tú te imaginas esto en una flauta, el mismo bum, 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 pero en una flauta. Pío, pío, pío. Bueno, eso es un pajarito, eso es un pollo que no le mete miedo a nadie, porque en esta música hay temor. Tú cuando estás viendo la película en el cine, pues, dices, oye, cuidado, aquí va a pasar algo. Aquí se está preparando un ataque de algo. Pues bien, la próxima vez que vayan al cine, pónganle cuidado a la música del cine, porque es muy importante la expresión. También vamos a pasar a escuchar la próxima, que también es de John Williams. De hecho, de que no se vea la música del cine, no se vea la música del cine, no se vea la música del cine. ¡Gracias! 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 Anuncia victoria esto, ¿no? ¡Victoria! Pero fíjate que efectivamente está en ritmo de marcha. Sí. Y aquí sí va muy bien la marcha, no como el jovencito aquel que, pobrecito. Aquí está muy bien porque la marcha se trata, este es el tema de Indiana Jones. Eso es importante, claro. Este es el tema de Indiana Jones. Que yo creo que todos los identificaron y los identificamos. Me imagino. Sí. Porque Indiana Jones, que es lo que, esto habla de aventura. Sí, de aventura y de posibles victorias. Y de victorias, porque él es un aventurero triunfador. De manera que está muy bien, que sea, porque recuérdate cuando dijimos en los himnos que los ejércitos se lanzaron a la aventura. Es aventurero. Sí, sí. Y triunfa. A la conquista. A la conquista. Este no fracasa. Indiana Jones no fracasa. Sí. Pero además, mira de nuevo lo que significa la instrumentación, lo importante de la instrumentación. ¿En dónde puso John Williams el tema de Indiana Jones? En la trompeta. Pa, pa, ra, pa, 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 la trompeta. Es, con su brillantez, es triunfadora. De hecho, Verdi, en su ópera Aida, cuando Radamés regresa a triunfar, el jefe de los ejércitos, regresa triunfante, lo recibe con la marcha triunfal de Aida, que está en trompeta. Toda la marcha triunfal de Aida es trompeta. Porque la trompeta es triunfadora. De manera que esas son las cosas que tiene que estar cuidando todos estos aspectos, como dijimos antes, del bajo, ahora la trompeta. Pero también tiene que cuidar la velocidad. Escucha, por ejemplo, el tema de Indiana Jones, otra vez yo haciendo de orquesta. Si lo pusiéramos más lento. parece que mataron en John A. Jones porque debemos estar en el velorio ya es un entierro cambiándole solamente la velocidad una variable la expresión de la música es otra muy distinta de manera que todas estas cosas un compositor las tiene que considerar a la hora de componer este por ejemplo John Williams ha compuesto la música de las dos que escuchamos Superman, E.T. extraterrestre la saga de la guerra de las galaxias Harry Potter ha sido muy buscado muy bien, ahora también la música puede apoyar el baile que es el caso del ballet o de los plays naturalmente como el ballet nos cuenta una historia al igual que la ópera la cuenta con palabras el compositor debe estar aquí pendiente de cuál es la circunstancia que viven los personajes si la circunstancia es jovial divertida tal vez la música debe ser más bien con género alegre con sentido alegre si la por otra parte si fuese más bien de pesadumbre y de dolor pues la música debería expresar más bien debería ser más bien triste o oscura y generalmente más en las óperas pero también en los ballets se conjugan estos dos estos dos sentimientos como para darle más vida siempre y te he puesto los extremos de alegría y tristeza porque quizás son los más simples y fáciles de de identificar de identificar pero la música te puede expresar rabia malestar ese es el éxito de la ópera y tú me corregirás que te expresa pues tantos sentimientos juntos que realmente te hacen una historia si si no hay duda el ballet no tanto Guillermo pudiera ser una una obra más feliz o también si claro por ejemplo este que te digo yo la suite cascanueces si exacto es una obra una obra que pasa por sus distintos moods o sus distintos sentimientos de las personas pero es feliz al fin y al cabo pero la ópera no la ópera tiene mucho dramatismo pero la ópera es teatro con música luego todas las expresiones del teatro están en la ópera por ejemplo tienes comedia ah no hay nada más divertido que el barbero de Sevilla o el elixir de amor o don pascuales son realmente divertidas pero por supuesto tienes dramas y tragedias horrorosas también en la ópera y pero es por eso porque la ópera que significa obra es teatro con música luego expresa todo lo que expresa el teatro ahora la música tiene que dar definitivamente quizás por eso también esto de la música académica que también incluye que a medida que más la conocemos más nos gusta aunque también en la popular se da esto cuando oímos una pieza por primera vez aunque sea música popular música cantada no nos gusta tanto como cuando ya la hemos oído diez veces aunque claro hay un momento que nos engancha desde el primer desde la primera vez que lo oímos y eso también pasa con la clásica hay piezas que nos enganchan y otras que no vámonos a la pausa Guillermo para que cuando volvamos sigamos con estos ejemplos tan edificantes que definitivamente después de este programa vamos a escuchar la música en general diferente volvemos de cocina regular a cocina industrial el negocio nunca se enfría amplía tu negocio con el banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022 aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años más información en bhdeleón.com.do Banco BH de León Cambiemos el mundo mejorando el tuyo te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos popular a tu lado siempre popular esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho porque tú eres gordito chavi demasiado lento corriendo base él dice que una mala racha pero es el final de su carrera nadie llega a esos números sin una ayuda que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando porque es importante la estabilidad financiera tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios si guardaste dinero bajo el colchón esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro en cambio cuando hay un sistema financiero estable y confiable puedes usar distintos instrumentos tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia como para obtener los préstamos que necesites con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo esto es justo lo que procuramos en el banco central proponemos a la junta monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano cuidando que las entidades protejan tus ahorros manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía sirviéndote a ti y a la sociedad porque en un sistema financiero sano solvente y estable puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana campaña de educación económica y financiera del banco central de la república dominicana por la estabilidad y el crecimiento mira una película en el mirador escucha música en la biblioteca arma un karaoke en tu casa o sigue conectado en el camino descubre todo lo que puedes hacer con Multiplay de Wynn internet móvil 4G LTE televisión digital y teléfono desde 1,100 pesos mensuales porque la diversión es para todos Wynn Telecom sé libre con el viento bueno Guillermo hemos aprendido como la música apoya la letra imágenes que otra forma podemos entenderla hay una muy interesante que es cuando la música ya no apoya a nadie sino que expresa por sí misma es la música la que nos va a decir lo que un compositor tiene intención de decir ¿la entiende todo el mundo? no porque aquí quiero hacer casi un breve paréntesis la puede entender todo el mundo pero la música de ahora en adelante que se pone más exigente para apreciarla tiene que ser escuchada no oída exactamente y tú sabes que hay una diferencia entre escuchar escuchar es oír con atención uno no puede estar distraído tiene que concentrarse porque aquí el compositor tiene la intención de solo con música nos quitaron las muletas porque cuando oímos la palabra nos ayuda o cuando oímos la imagen se retroalimentan aquí no entonces tenemos que tener una concentración que nos permita apreciar la música en el sentido de que el compositor nos trata de decir una idea o un sentimiento escuchemos dije la palabra escuchar escuchemos como Beethoven nos expresa pasión en la sonata número 23 para piano llamada por él mismo apasionata escuchemos este minuto y aquí viene con el que yo te amo el éxito lo vas a oír que es una pasión no lo está diciendo bueno van a haber torrentes de pasión cataratas de pasión ahí venía un momento de éxtasis sí 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 pero mucho más pero también como decimos que la música puede expresar cualquier o muchas cosas se ha dicho de Chopin de Federico Chopin que nació y murió en el periodo romántico a ese no le quedaba otra alternativa más que ser romántico que es el que mejor le ha cantado al amor que ha expresado mejor el amor y vamos a escuchar de él también un fragmento del nocturno número 5 para piano noten que he puesto para esta parte dos piezas de piano y para solo para ayudarles creo que debería yo decirles es lo que yo siento cuando escucho o imagino cuando escucho esta pieza Chopin es muy íntimo es un amor muy de él con con la otra persona entonces ustedes pueden imaginarse aquí que están como en una estancia muy tranquila no hay ruido no hay bocina no hay claro claro hay una luz tenue de velas par de copas de champaña y solamente van a oír o escuchar el preámbulo porque después Chopin va a poner un poco de música apasionada cuando ocurra lo que tenga que ocurrir aquí estamos en la primera fase vamos a escuchar la primera fase solo la primera fase quizás algunos deditos se pongan un poco juguetones en el tango comienza suave tranquilo él no tiene apuro ni ella y hay un chin un poquito más de intimidad si no es cierto si un poquito cercanía está casi por la espalda ya mucho más y después se va a poner más apasionado bueno mira realmente el que ha estado enamorado que esperan espero que haya que sean todos ustedes que nos están mirando se da cuenta que este puede ser un momento como que como que hay como un chispacito de un contacto así es sin duda sin duda y te repito parece mentira esta es una pieza que lo que dura son 3 minutos bueno depende del intérprete que puede ir más rápido más lento pero esto dura máximo 4 minutos y en 4 minutos Chopin pinta toda la historia porque de ese saloncito se van a ir a otro lugar dentro de acá ahora podemos subir un escalón más que se pone un poco más exigente y es cuando la música ya no ni apoya palabras ni imágenes ni baile ni siquiera el compositor tiene una intención de transmitirlo antes sino que es música por el placer de la música por el deleite de escuchar melodías cambios de instrumentación variaciones no sigue una historia tú dirías es la diferencia es el placer de la música luego veremos que hay si nos da tiempo música que nos habla de historia pero este no este es el placer de escuchar la música por la música misma es lo que denomina música pura no necesita muletas o apoyo y se ha dicho que a muchos autores coinciden que el mejor compositor de música pura es Mozart que es clásico cuando hablamos de la pureza de lo clásico entonces escuchemos de él si tenemos tiempo en esta apenas un minuto de la sinfonía número 40 aquí no hay ninguna expresión de belleza es verdad vas a ver cambios de instrumentos mira nunca lo había escuchado de esta manera aunque anuncia un poco de victoria pero es por exaltar los mismos instrumentos si pero el compositor aquí lo importante de destacar es que ninguna de las cosas que escribe el compositor sobre la obra manifiesta ninguna intención de nada lo que nosotros podamos sentir que nos transmite la música es muy válido y si tú de repente te consigues que estás en tu imaginación sobrevolando la osa mayor claro es válido es válido ahora Guillermo nos tenemos que ir a la pausa pero quiero dejar en el aire la pregunta de si los compositores han apoyado con literatura este tipo de intenciones en cada una de sus obras o en varias y como depende esto de los periodos volvemos muy bien